Seguimos con más restos diurnos y ahora sí estamos en compañía de Fran Loyola que nos viene a contar de su nuevo EP que es El Recuerdo es un Reflejo que lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, digo buenas tardes a toda la audiencia. Eso pasa, viste, el día se hace largo. Es buen día, no, pero está bien, no queda mal. Es el día, es el día, sí. Por lo menos no dije buenas noches. Claro, viste, ahí capaz que queda raro. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia también, muy lindo estar acá, gracias. Bueno, un placer que podamos compartir este rato. Y bueno, Fran, estuve escuchando el disco, bueno, toda esa, la pequeña obra que va trabajándose con, hay muchísima postproducción por lo que veo, o por lo que escucho, mejor dicho. Hay un trabajo ahí bastante fino, lo cual a mí me encanta cuando pasa eso. Así que bueno, contame cómo fue ese trabajo, ese proceso. Perfecto. Sí, hay un laburo muy fino de de preseteo, te diría yo. Como todo fue, como el disco se grabó en estudio y por cuestiones más bien monetarias que otra cosa, grabamos todos juntos, la banda toda junta, tuvimos que prepararnos mucho para que suene, porque teníamos una jornada para grabar. Entonces había que pegarle fuerte al medio, digamos, de alguna manera no teníamos tanta alternativa. Entonces, bueno, fue mucho ensayar, preparar las canciones, arreglarlas, producirlas en banda. Si bien los temas son míos y como que yo compongo las partes, la letra y la música, hay mucho de arreglo de las canciones en el ensayo con la banda, ¿viste? La banda ahí fue una parte muy importante para decidir ciertas cosas, para meter ciertos sonidos, para... Algunos arreglos son de los pibes directamente que dijeron, che, Fran, me dijeron, mirá, esto puede estar piola, meterlo acá. Y bueno, también que se grabó de la mano de Martín Bergallo, ven desde Émona. Entonces, bueno, gente con mucha experiencia, mucho laburo, gente que está haciendo discos, no te digo todos los días, pero un disco cada dos semanas se están mandando. Entonces, como bueno, tienen una práctica... Altísima experiencia. Sí, mucha experiencia, muy buen equipamiento, también todo eso. Entonces, en ese sentido fue una gran experiencia. Primera vez que yo iba a un estudio, nunca había... Siempre había grabado en mi casa, nunca había tenido la oportunidad. Entonces llegué a ese lugar y fue como, bueno, tener a alguien que está ahí y te dice, che, te pongo play, grabá. Antes yo era el que ponía play, el que ponía grabar, el que grababa la voz, el que editaba, mezclaba, como bueno, todo eso. Y bueno, estoy muy contento con el resultado por eso también, porque la experiencia fue muy buena, pero también eso, como vos decís, del sonido final del disco, se... Bueno, se aprovecha, se siente eso, digamos. Ese abordaje así tan polenta del estudio. ¿Cómo fue eso de delegar el trabajo? Porque me imagino que debe tener una faceta que cuesta, ¿no? Cuando estás en todo, me refiero. Desde el momento mismo de escribir los versos o la melodía, grabarla y después hacer todo el proceso solo y ahora de golpe delegar, delegar, delegar. Claro, sí, ni hablar. Y bueno, con la banda, particularmente con la banda, tenemos muy buena comunicación, porque hace muchos años que tocamos, entonces en otros proyectos, por H por B, siempre hemos estado medio en los mismos lugares con los músicos, entonces yo tengo, yo siento mucha confianza y me siento muy respetado ahí en el sentido de que yo puedo decir, che, esto no me gusta. Que es algo difícil, en los grupos humanos es complejo decirle a alguien, che, no me gustó tal cosa. Pero bueno, o esto me gusta, o esto está bueno, lo arreglo acá, así va. Entonces medio que no solté tanto el control en ese aspecto, pero en lo referido a la mezcla y todo eso, fue como también decir, bueno, esta gente sabe más que yo, ¿no? A veces hay que saber decir eso, como decir, bueno, está bien, me corro de acá. Pero como todo fue arreglado con la banda, el sonido, digamos, no está súper toqueteado el disco, en el sentido de que no tiene demasiados post-efectos y cosas así, más que algunas regras, algunas cosas. Entonces, como fue armado bien con la banda, siento que se mantuvo muy fiel el sonido final del disco con lo que eran los ensayos con la banda. ¿Lo buscaste a eso que me decís o no? No, sinceramente no lo busqué, digamos, era como, yo solamente quería en el estudio grabar baterías porque quería baterías reales, y en el estudio me dijeron, mirá, grabar a toda la banda es dos horitas más, no es una locura. O sea, gran parte de grabar una banda en un estudio es armar la bata, preparar la bata, dejarla sonando bien. Entonces la batería ya ocupa mucho tiempo. Entonces es como, bueno, si quieren, grabamos todo junto, y bueno, esa idea a mí me vino bien, fue como un desafío también, che, tengo que armar la banda, tiene que sonar, tiene que pasar todo esto, ¿no? Así que estuvo muy, muy enriquecedora la experiencia en ese sentido. Y a veces hay que delegar, sí, y está bueno delegar, porque uno no termina tan quemado, y aparte también podés caer mucho en la autoexigencia, ¿viste? Así que, no sé, hace poco me hicieron una entrevista, creo que fue acá mismo, y yo hablaba de esto, de cuando vos grabás en tu casa, no tenés para hacer dos tomas, tenés para hacer 120 tomas si querés, hasta el infinito, ¿viste? Y por ahí, ahí te pones medio caprichoso, decís, uh, loco, mirá, en el minuto 3, la voz, ese arreglo no me gustó tanto, lo grabo de vuelta, y así podés entrar en una manía que podés ser ridícula, ¿no? Podés llegar a un punto de tanta exigencia. En cambio, bueno, el proceso así en el estudio me hizo a mí amigarme con ciertas cosas que quizá no me gustaban tanto, y hoy en día las acepto como parte del disco, ¿no? Así como, de hecho me gusta que haya sido así, no tengo ningún remordimiento en ese sentido. Grabando en mi casa me pasaba mucho esto, decir, uh, no, loco, no me gusta tanto, lo hago de vuelta, y así se dilatan mucho los procesos. Trae en un bucle, un bucle de trabajo. Y a los músicos les pasa mucho eso, que hacen un disco, le metieron un montón de energía, de pila, de plata, de todo, y capaz lo empezaron en el 2020, lo terminaron en el 2022, y en el 2022 ya todo eso que escribieron en el 2020 les queda medio viejo, ¿viste? Pasa un poco. Entonces, por lo menos yo estoy intentando acelerar ese proceso, decir, bueno, me gustan estas canciones, las arreglo, las grabo, las saco. Porque, así para poder, para no viciarme en el proceso, y antes me pasaba mucho eso. Perdón, si se me fue, o tal vez lo dijiste o no lo dijiste, ¿cuál fue el tiempo, digamos, de meses, supongo, desde que empezaste y dijiste, bueno, esto ya está, ahora lo llevo al estudio, ¿cuánto pasó? No, esta vez fue bien expeditivo, tengo objetivo de acortarme un poco más todavía, pero esta vez fue tipo en julio del 2023, empecé a charlar con la gente del estudio, ahí empecé a armar la banda, en agosto del 2023 grabamos todo, después, bueno, mezcla, mastering, septiembre, octubre habrá sido, y, bueno, yo estoy asesorado, estuve siendo asesorado por Air Manager, la agencia de Cami y Regi, y ellas me tiraron en ese momento, che, mirá, sacar un disco en diciembre no está tan bueno, porque en cuestiones que tienen que ver con la gacetilla de prensa, todo eso, los medios medio que se cierran, no hay mucho de eso, entonces los discos está buenos que salgan al principio de año, entonces, con el disco ya listo, preparado, dije, bueno, está bien, lo saco el año que viene, bueno, hasta que se terminó la etapa, todo eso, en julio salimos, la idea es, bueno, por lo menos mi objetivo para más adelante es tratar de acelerar un poco más incluso ese proceso, para salir como bien fresco con la idea, porque por ahí eso, como te digo, me suele pasar, que digo, ah, bueno, este tema lo podría haber encargado diferente, entonces ahora, digo, lo hacemos rápido, lo sacamos rápido para que no pase eso, y porque también me, por ahí tengo muchas canciones, entonces me sucede que ya estoy con ganas de grabar las otras, entonces, bueno, hasta que no saco esto no puedo, como que no hay espacio en mi cerebro para sacar las otras canciones nuevas, entonces, bueno, nada, eso, por eso me gustaría poder acelerar ese proceso, Qué bueno, bueno, hay como una estructura que te vas como respetando, y después, bueno, lo vas naturalizando, digamos, de trabajo, Sí, un poco se ha vuelto eso, yo medio que digo que compongo lo que puedo, digamos, no lo que, viste, que por ahí te dicen, no, compongo este estilo, yo no sé, que yo compongo lo que pueda, un día me sale un tema así, otro asá, y trato de, como de aceptarlos, laburarlos, y no dilatar tanto en ese sentido con el pensamiento, sino decir, bueno, estos son los temas que salieron, los grabamos con una dinámica así medio de trabajo, como decís vos. Bien, no sé si... Sí, ¿tocar una canción? Sí, sí, cómo no, sí, me encantaría, me encantaría, voy sacando. Bueno, está Fran Loyola con nosotros, aquí en vivo en el piso, en Restos Diurnos, se está acomodando para tocar uno de sus, de los temas, justamente, del EP. Voy a hacer la primera canción del EP, una versión un poco simplificada, pasa un poco con el disco, que no son tan guitarreables las canciones, entonces hay que encontrarle ahí la vuelta, así que una versión corta de la primera canción del disco, que se llama Todo está dispuesta. Perdiste tiempo Y no supiste ver Que todo está dispuesto para que lo veas Por primera vez Que no hay nada que limite tanta sed La de esta conexión, La de esta conexión Entre todo lo que ya no está Guardo un gesto, el resto de un ardor fugaz La prueba viva de lo que no está Piensa un poco, vuelvo a recordar El reflejo tan gastado por mirar Será, 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 será Todo lo que tenga que ser Preguntando cómo era, cómo soy, cómo seré Entre tantos universos perdidos yo te encontré Te vi a lo lejos, no te dije nada Te vi a lo lejos, no te dije nada Me acerqué y conectamos la mirada Será como será, todo lo que tenga que ser Pero ese Lorca no se olvida Se guarda bajo la piel Y te recuerdo cada noche de verano Tu perfume dulce bajo un cielo estrellado Así terminan estos versos con amor Agradecido a la vida por darme otra canción Tomó Impecable, impecable Hacé de cuenta que pusimos el CD Fran Loyola Muchas gracias Está escuchando Las chicas de Hermana ayer Así que la vía de por ahí a Cami Seguramente está Reyes también Así que un abrazo para las chicas Un saludo ahí con el laburazo que hacen La verdad Un golazo Así es Estimado, ¿hay fecha próxima para presentar De toques Con este disco Estamos en momento De armado de banda Ahí hubieron un par de reconfiguraciones Entonces bueno, tenemos que estar ahí Digamos reactivando, haciendo sonar Como nos gustaría Tenemos pensado presentar en septiembre En Alta Gracia En un espacio que se llama Casa Chorizo Un espacio de co-working Y una función a veces también Como de Galería de Arte Y bueno, tenemos ganas de venir a tocar a Córdoba Todavía no hemos encontrado un lugar Pero estamos en la búsqueda Ahí si alguien está escuchando Tiene ganas de que vayamos a tocar Nosotros vamos de una Así que Por lo menos para mí Sería muy lindo Poder hacer dos, tres presentaciones En Alta Gracia Y tres en Córdoba Estaría muy bueno Y bueno, ya ahí empezar a laburar Para lo que viene Así que andamos con ganas De venir para la ciudad Excelente Estimado Fran Loyola Antes de despedirte Que nos recuerdes ¿A dónde podemos escuchar este EP? Bien, este se puede escuchar En todas las plataformas Se puede escuchar en Spotify En Bandcamp En YouTube También lo pueden escuchar En Deezer también Si usan Deezer Hay gente que usa esas plataformas Y bueno Y muy importante Si tienen ganas Que se suscriban a mi canal de YouTube Aunque no lo parezca Es algo importante Así que Ahí también pueden escuchar El disco completo Y los temas separados Y pueden escuchar mis discos anteriores El incierto paso Y despierto Excelente Así pasaba entonces Fran Loyola Aquí en Restos Diurnos Todos los éxitos Y será Hasta la próxima Bueno, muchas gracias Descárgate la aplicación Radio UTN Córdoba En tu celular Y sintonizar Restos Diurnos Todos los sábados De 17 a 20 horas